Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos al tercer capítulo de la serie con Cartao. Estamos sumidos en una nueva guerra con los sicilianos, pero hemos conquistado a Kragas y completado bastantes, bastantes misiones, lo cual nos acerca, quieras que no, al final de esta ardua y dura guerra, ¿no? Bueno, dicho lo cual, tenemos completados por aquí, o subidas al máximo, algunas relaciones, podemos intentar empezar una integración, ¿vale? Y no sé si podemos iniciar directamente con estos también. Bueno, it's free, parece, lo que pasa es que igual perdemos tropas y eso no es muy interesante en esta guerra, pero bueno. Vamos a contar este ejército y vamos a proceder al asedio muy tranquilo de esta ciudad que se llama Enna. No, hay un volcán aquí, por cierto. El Etna, que no es Enna. Digo, me está sonando Enna, pero no era de eso. Traemos mármol, no. ¿Animales de caza? No. Bueno, Dátiles, tampoco. Pues más papiro. O sea, otra cosa no, pero estamos teniendo bastante, bastante papel a la zona. Bueno, ya vemos que nuestros aliados van desembarcando, ha aguantado bastante nuestra ciudad principal. Se han quedado sin comida y están empezando a perder tropas por ahí. Pero bueno, como digo, vamos a ir con cuidado nosotros, no me importa mucho que me vayan asediendo cosas. Nuestro objetivo es ganar una guerra a más largo plazo. Y bueno, que a nivel de cantidad de tropas, si conseguimos que nos traigan todo, pues la verdad que estaremos bastante, bastante bien. Bueno, esta batalla es buena. Es muy buena esta batalla. Pero no sé si llego, tío. A ver si llegamos. Vale, perdemos Birot o Birot. Es muy buena esta batalla, tío. Wow. Sí, 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 la ganamos. Es de Siracusa, además. Que no nos va a dar mucho Warscore, pero bueno. Vamos a venirnos por aquí. Llego hasta que no... Vamos a asedio en asedio. Vamos a ir con calma. Porque si no es muy, muy fácil liarla. Y más ahora, que ya sabéis que... Es tan importante, ¿no? El tema de los suministros, etc. Ojo que aquí hay una tormenta. Podemos venirnos por aquí. Esta guerra sí que la vamos a llevar un poco más lejos que la primera. La primera, nuestro objetivo era tomar Birot. No vamos a llamarlo con el antiguo nombre que tenía esa ciudad que... Bueno, que no nos interesaba en nada. Podríamos haber puesto por aquí un barco para acelerar ese asedio. Ya que tienen por ahí las tropas, lejos. Vamos a jugarnos la y iniciar otro asedio. Ahora sí que sí. Tenemos tres más de suministros. Así que estamos, yo creo, bastante tranquilos en ese aspecto. Lo malo que nos habrán hecho... Nos habrán hecho... ¿Cómo decirlo? Esclavos y tal, ¿no? Lo único. Pero bueno. No todo van a ser ganancias. Lo que no sé... Fijaros. Esto es nuevo. ¿Veis que está ardiendo la ciudad? Esto es nuevo del parche 1.3 también. ¿Vale? Ahora algunos asentamientos, una vez han sido saqueados, arden las llamas del infierno. ¿Vale? Vienen bastantes tropas por ahí. Probablemente vayan al norte. Sí, es lo normal. Al fin y al cabo, es el asedio más sencillo que tenían de levantar. Y nuestros pasajeros están levantando asedios por aquí. Así que guay. Guay del Paraguay. Una cantidad de tropas, ¿eh? Si se fuese como compartido el tema de los suministros como en el... Como en el Heroes of Iron 4, sería más peligroso, ¿no? Vale. Yo creo que aquí si nos refuerzan no deberíamos perder esta batalla. Aunque nos han dado un poco para el pelo al principio. Vale. Ahora el problema es que van a llegar estos. No quiero perder este asedio. Así que si perdemos la batalla, sin más... Vaya pedazo de batalla acabó siendo esto, ¿no? Lo que pasa es que nos hacen muchísimas, muchísimas bajas. No entiendo muy bien por qué. Sí. De ellos están combatiendo los putos burros, tío. Bueno, nosotros también. Pero esto debería estar más que ganado. Podría haber movido este ejército tranquilamente. Pero no lo he hecho. Nos hacen bastante más pupa, ¿eh? A ver, si acaba este asedio por algún casual metemos tropas. Pero mira, estos no sé por qué no meten tropas, de hecho. Tindrania. No, se van para arriba. Pues nada. Que les vaya bien. Ahora aparte que hemos sacado buenos dados. Qué absurdas estas batallas. No sé por qué pasa a veces. Creo que es por la formación. Pero pensaba que pasaba esto con lo de los rinocerontes. Gobernante escandaloso. O sea, tenemos que conseguir que aquí hay un gobernador que sea de otra religión. Este es Cananeo. Y tenemos que conseguir que el gobernador sea... Helénica. O sea, que habría que intentar... Vale, habría que intentar quedarnos con alguien. Una familia o algo de la cultura local. Entiendo, ¿no? A ver. Bueno, en cuanto acabe. Por ejemplo... Único, Cananeo, Siciliota, Helénica. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, gobernador local. Un gobernador local sin duda aplacará la tensión entre los habitantes sicilianos orientales. Y nuestra nueva burocracia en el área. Esto podría imponer orden en la zona con un aire de familiaridad. Gana lealtad. Todos los territorios reciben el modificador gobernador local por 10 años. Que tienen los diferentes efectos. Más felicidad local de ciudadanos y de personas libres. Pues ahí está. No nos falta la humildación siculiana. Siciliana. Siciliota. Ah, bueno. Temos que terminar este asedio. Vale, pues nos faltan un par de asedios. Igual me centro ahora en conquistar todo lo que podamos del norte, ¿no? Al fin y al cabo tenemos reclamación por aquí, si no me equivoco. A ver qué me pide exactamente la misión. Es que son bastantes provincias, ¿eh? No, es toda esta zona donde he hecho. Todo esto. Vamos a intentar pedirlo. Se puede completar una tarea de la misión. Buques de guerras siracusanos. ¿Qué es esto? Eh... Cartago tiene una armada de 20 de tamaño en Berot. Por la cara. En un año. Los siracusanos son famosos por su ingenio y han llevado a cabo numerosos... Numerosos experimentos interesantes. Investigar sus planos, ideas y astilleros podría otorgar ventajas similares a nuestras fuerzas. A ver, el problema es que son muchos barcos, pero venga, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? 9 de mayo. 9th of May. Ahí está. Bueno, esto va avanzando. Vamos a poner por aquí nuestra flota. A ver si me ha olvidado. Eh... Prisioneros en el extranjero. No, no podemos darle paz claramente. Podemos pillarlo del valor de importación. Y yo creo que ya. Bueno, hemos terminado este asedio y todo esto está asediado también. Pues yo creo que no queda mucho más pescado que vender. Bueno, queda Mesina, que está ardiendo. Por alguna razón. Y Tindaris. Pero bueno, es que no sé si nos vamos a meter en una... O sea, si nos vamos a pasar si conquistamos todo esto de golpe, ¿vale? Pero está bien un poco por cerrar el arco argumental de Sicily. Que tengo ganas. O sea, tengo ganas. Quiero decir que está bien, ¿sabes? Pero bueno, claramente llevárnoslo todo en una guerra. Igual es un poco hardcore, ¿sabéis? Bien, avances cívicos. Hemos progresado. Let's go. ¿Dónde está esto? Cívicos, ¿eh? Nos da construcción. Menos coste de inversión en la provincia. Menos coste de construcción. Más rutas de importación en la capital. Hombre, están muy bien todos. Y no sé por cuál empezar realmente. Vale, karakta. Akragas, ¿eh? Me gusta que se repartan ahora los esclavos, tío. Ha ganado mucho el juego con el paso del tiempo. Poco se habla. Va entonces. Es que esto nos dice que nos lo llevemos todo. Si nos llevamos todo ya a tomar por culo. Y luego hacemos una misión de inversión. Así se nos baja la expansión agresiva. Quiero decir... No lo veo mal, ¿sabes? Vamos a poner rutas de importación. Es como típica cosa que suele ir bien. Aunque no hay mucha opción. Pero bueno, podemos traer papiro, chicos. ¿Cuánto tenemos de papiro? Ah, solo tenemos dos. Juraría que estaríamos con más, tío. Paz inminente. Hombre, espérate un poco, ¿no? Que terminemos de conquistar lo que queremos. Vamos, integración de Heraclea y Minoya. Sí, ¿no? Yo integro aquí a todo el mundo. Venirse a Cartago. Venirsus. Estamos bastante bien de Manpower y todo. O sea, que guay. Pues sí, yo creo que vamos a conquistarlo entero. Y al carrer. Ay, nos falta esta islita de aquí. Se me estaba olvidando. Qué fuerte. Casi se me olvida la islita. ¿Cómo se llama, por curiosidad? Lipara. Lipara. Puede ser Lipara. Va a haber elecciones en breve. Este sí en la cárcel. Lo podemos ejecutar. Pero es líder de una facción, ¿no? No. Vale. Parece que van a ganar los religiosos. Esto está bien. ¿Quiere decir gente moderada? Cabeza. Joder, 10 en diplomacia. Disminuye la estabilidad. Hay que hacer algo con la estabilidad, chicos. Voy a gastar poder... Vamos a hacer un par de sacrificios. Ahí está. Que nos suba un poquito la estabilidad. Porque estamos un poco... Nos estamos quedando chof. De estabilidad. Venga, a ver si termina esto rápido. Unos esclavitos. Es que se mudan a Cartago. ¿Cómo estamos en Cartago? Estamos bien de población. Podemos meter más esclavos. Podría salir indicando a dónde se van. A ver, avances de oratoria. ¿Esto qué es? Llamada la paz. Vale. No hay nadie de las familias importantes. Bueno, sí, sí que lo hay, pero está abajo. Voy a poner a este tío a ver si no le sienta mal. Vale. Augurio. Vamos a poner producción de ciudadanos nuevamente. Estamos mal de ciudadanos. Nada, 7%. Está casi, está casi. Aguantad. Calma, por favor. Hemos ganado una guerra importante, yo creo. Al fin y al cabo, toda la isla va a ser nuestra. Hemos terminado de integrar, por cierto, estos países. Habría que empezar con otros. No sé si nos hemos mejorado con estos al final. No, esto lo hice en otro asunto. Vamos a mejorar opiniones. Y con estos. No, vamos a empezar con los grandes primero. Que estos son tributarios, no sé si son integrables. Creo que sí. Y el índice de investigación, no paramos de subirlo, tío. Pero aún así seguimos mal. Estamos en 67. No es como que podamos hacer muchísimo más al respecto. Avidad política, 31%. Y decae. O sea, investigador no es el gran trabajo, entonces. Vale, se nos están cabreando una familia. Porque no le hemos puesto a los Barcith, ¿eh? Tenemos que poner un Barcith en un cargo. Es que si no hay Barcith, ¿qué queréis que haga? Aquí. Vale, con esto está contento. Ay, cómo nos gusta el dinero público, ¿eh? Y un rofet. Este puede ser decente, ¿no? Uno de seis. Y aquí sí que sube, entiendo. No. Este ha subido. Este estaba bastante más bajo antes. Venga, por favor. Ahí está. Vale. Y aquí, ¿qué ha pasado? República Mamertina. Me estás vacilando. Se ha independizado. Qué gentuza, tío. Vale, pues vamos a dar la paz primero. Y luego vamos a por esos tipos. Pues full anex, ¿no? No tiene mucho más de misterio. Vamos a ejecutar a todo el mundo. Y vamos a sacar la guerra a esta gente. Les pillamos, espero. Recuerdo nuestro gobierno. Marjabal Barca es muy popular entre la población y su gobierno será recordado por muchas generaciones venideras. Varios de nuestros asesores sugieren poner una estela como recuerdo permanente de la época de Mahabal Barca. Pues sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Vamos a conmemorar a los Barca. Planear asesinato contra nosotros mismos. Oratoria, perfecto. Y podemos pillar una tradición militar que no las hemos mirado. Mantimiento de mercenarios. Me gustaría tirar de mercenarios en esta partida. Puede ser guay, tío. Una partida de mercenarios. Igualmente esto está bien, ¿eh? Mantimiento de ejército de mercenarios menos 15%, tío. Es que está muy bien, ¿eh? Vamos a pillarlo, tío. Vamos a rolear. Cartago no podía proporcionar suficientes soldados aptos para las necesidades del estado. Así que empleaba a todo tipo de mercenarios extranjeros en su ejército. Gracias a la habilidad de sus negociadores, se convirtió en la primera opción para los soldados que buscaban el empleo pagador. Pues ahí está. Y aquí, pues, asediar lo más rápido que podamos. Y bueno, que hemos ampliado bastante nuestro dominio, ¿eh? Hay avances religiosos, perfecto. Hay algo interesante. Cultura primaria, conversión de población, crecimiento nacional. Me gusta, Dios. Es súper caro cada vez. Cada vez más. Menos expansión agresiva. No hay nada que me convenza especialmente. O sea, hay cosas que están muy bien, ¿eh? Pero no sé. No veo nada ultra chachi. Perdemos bastante dinero. ¿Nos ha salido la flota? ¿De Berot? Creo que sí, sí. Vale, con esto tendremos la dominación siciliana. Ya ver qué nos queda. Creo que no nos debe quedar ya mucha cosa. El tema es que tenemos muchos fuertes, ¿no? O sea, aquí por ejemplo... Este me gusta más. Este de aquí está decente, pero este es mejor. Y este es una mierda. Es que hay muchos fuertes, tío. A ver, tú. Fuera. Este fuera también. Este está bien. Este no. Ahí no estoy cazando piratas. Vale, vamos a poner dos flotas a hacerlo. Cazar flotas. Cazar flotas. Irán juntas, pero... Igual en algún momento se pueden separar e ir mejor. Para rescate por el prisionero. No quieren. Y ganamos la sede de Mestina. Y con esto deberíamos estar más que bien. Los ejecutamos. Perfecto. Vale, ojo que aquí hay una tormenta. Vale, pues dominación siculiana. Los siculianos son los antiguos habitantes de Sicilia. Vivían mucho allí. Vivían allí mucho antes de que los griegos decidieran establecerse en la costa. Si bien han sido obligados a retroceder hasta el centro de la isla, han demostrado cierta independencia y tozudez que debemos aplastar para poder continuar. Vale. Vino y cereales. Tenemos que tener cinco o más territorios que produzcan vino o cereales. Cualquier territorio que produzca vino o cereales en Sicilia recibirá el modificador a agricultura púnica hasta el final de la partida, que tiene los siguientes efectos. Menos esclavos para excedente. Bueno, está de frente. Aunque las tierras de Sicilia son fértiles para la producción de vino y cereales, los campos están descuidados y las técnicas agrícolas son anticuadas. Si incorporamos la agricultura cartaginense en la zona, las cosechas sean más abundantes que nunca. Vale, pues lo pillamos. Y el fin de una era. Muchas guerras asolaron Sicilia, de una era, perdón, y dejaron pobreza y muerte a su paso. Con toda la región bajo nuestro control, ya no temeremos los ataques griegos. Solamente nos falta decidir cómo gestionar el área. Victoria en Sicilia. Por fin termina la lucha por la isla de Sicilia, y con ella nuestra posición mediterránea está indiscutiblemente asegurada. Ya no tenemos que preocuparnos por la amenaza de la interferencia griega en nuestras vitales rutas comerciales, ni por las ambiciones de sus tiranos y reyes. Las ricas ciudades griegas de la península itálica están a nuestra disposición. No obstante, Sicilia es una isla poblada con una larga y orgullosa tradición griega, además de las tribus latinas locales. Estas animadas personas se han invertido mucho en una derrota púnica, y sin duda no se conformarán inmediatamente con nuestro gobierno. Se ha sugerido que se establezca un estado cliente para aplacar el deseo de autogobierno, y otros defienden que esta isla no es diferente de ninguna otra y que debe doblegarse a nuestra voluntad. El gobierno local carmará a las masas. Liberamos a un feudatario que controla todos los territorios, se llama Epicrateia. Y la segunda opción, simplemente tendrán que aceptar nuestro dominio. Tendríamos dominio púnico, este 23 de diciembre. O sea, 10 años de malestar. Pues vamos a poner un gobierno local por verlo, yo qué sé. Pues ahí está, Epicrateia será esto, ¿no? También este todo lo perdemos con esto, un montón de riqueza, ¿no? Epicrateia. Pues ahí está. Vale, pues aquí finalizamos la campaña de Sicilia. Hace una fotito. Eh, ¿qué deciros? Terminamos la misión. Y ya tenemos dos opciones. Interar Magna Grecia, el asunto de África. O la lucha ibérica. Bueno, vamos a volver los ojos hacia África, a continuación, yo creo. Nuestra fortuna no se espera en las tierras extranjeras. La región de África se considera dentro de nuestras fronteras. Pero gran parte de nuestro... Eh, que suele ser que quede bajo nuestra influencia, cueste lo que cueste. Quería hacerla el desarrollo de Cártago. Colonizar Rutubis. Bueno, no es larga esta misión. Vamos a hacerlo. Y en el momento en el que la completemos, pues bueno, procederemos a otros asuntillos. Eso es todo por el capítulo de hoy, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.